Mi perro Tao es muy grandote, pesa 50 kilos. Cuando era pequeñito también era grandote, porque es de esa constitución física. Cuando llegó aquí a casa, yo quise jugar con algo con él. Y jugué con esto, que era un juguete que usaban mis gatos. Antes yo tenía gatos cuando vivía en Buenos Aires. Es un autito, simplemente un cochecito, que cuando uno le levanta las rueditas, lo que hace es bajarlas y con eso se desplaza. Originariamente tenía un mini gatito ahí arriba. ¿Querés saber qué es lo que hacía Tao con este objeto? Y para mi sorpresa encontré que la respuesta de él era de terror. Se escapaba y se escondía detrás de un asiento como si fuera realmente una tremenda amenaza. Empecé a hacerlo todos los días, obviamente no por crueldad, sino para ver desde la inteligencia emocional de él cómo resolvía su problema con este objeto que no sé qué representaba para él. En ese periodo, él aprendió a establecer sus modos de estar en la casa. Y una cosa que aprendió es a que si venían visitas, la visita se sentaba, entonces se le entraba en escena, olía a las personas, a cada una, luego de olerlas, las aprobaba poniendo su gran pata encima de la rodilla. Esto es, estás autorizado, sos mi amigo, todo está bien. Y un día sucedió que le puse el autito y esa vez no se asustó. Lo que hizo fue poner su pata suavemente sobre ese objeto tan aterrador antes y lo convirtió en su amigo. Nunca más este objeto lo asustó. ¿Somos capaces de ejercer esa inteligencia emocional cuando le tememos a algo? ¿Ir hacia ello? ¿Ver qué nos pasa? ¿Ver qué no era para tanto? ¿Y hacerlo nuestro amigo? ¿Se amplió su identidad y se amplió su posibilidad de hacer cosas en la casa sin temor a que esto apareciera? ¿Cuántos de tus miedos venciste así? Es un gran camino. Los animales nos enseñan. Gracias. Que así sea también en tu vida.